Hola, soy Mariana Escobar, bienvenidos a Notiaventuras. El día de hoy vamos a hacer una manualidad que puede servirte para decorar tus lugares favoritos o tu casa. Los materiales son... Vinilos, pega, tijeras, papel iris, pincel, nylon transparente o hilo, lápiz, frasco transparente reciclado y puedes usar confeti para decorarlo. En este caso yo usé estas letricas decorativas. ¡Comencemos! Primer paso. Piensa en una lista de objetos o cosas que vas a hacer. Tip número uno. Busca en internet con ayuda de un adulto el animal o cosa que vas a hacer. Segundo paso. En el papel iris dibuja tu tema o cosa que vas a hacer. En este caso yo hice un tema marino. Por ejemplo, voy a dibujar estrellitas de mar, peces u otras cositas. Tip número dos. Para que las figuras te quepan estos frascos, por ejemplo, yo voy a hacer un tema marino. Entonces yo voy a hacer los peces o las estrellas, pero chiquitas, para que me puedan caber en mi frasco. Tercer paso. Recorta tus figuritas para que así queden en piezas individuales. Tercer tip. Con el hilo, mide el fondo de tu frasco para que así puedas recortarlo. Cuarto paso. Pinta tu frasco con la temática que elegiste. Tip número cuatro. Para que te quede más lindo tu frasco, trata de pintarlo en una sola dirección. Deja secar mientras que hacemos el siguiente paso. Quinto paso. Pega el nylon a la tapa y luego pega las figuras al extremo del nylon. Para finalizar, pon la tapa en el frasco y así quedaría tu manualidad. Recuerda quedarte en casa y lávate las manos. Adiós.